Yo, what's up? Es una especie de sari barata pero igualmente hace buen soporte, vamos a ver que por aquí viniendo su tercera habilidad, que es lo que vamos a venir hablando en este video principalmente, es que otorga besos de ruseñor a un aliado durante 3 turnos, cuando este aliado recibe un daño golpe, refrescara 75 del daño del atacante, lo que significa que de 100% que hace un ataque, tu aliado se queda con 25 y 75% del daño es reflejado, pero es reflejado como daño verdadero, como dicen aquí, y esa es la clave de aquí, como hemos hablado como en otro video de quejas, por ejemplo de que la razón de que YunQ ahora hace menos daño, es debido a que Daji llego cuando inició su pasiva o debuffo, en el que vamos a ver lo siguiente, yo no la tengo así que no sabíamos exactamente como funciona, según yo pensaba era respecto al daño que tu recibes si lo contraatacas con un contraataque, pero aparentemente en nuestro caso, la pasiva dice al recibir daño por habilidad del enemigo con esta debuffo, contraatacamos haciendo que el enemigo reciba 50% del daño recibido e infringe daño verdadero adicional, que pasa aquí, daño verdadero adicional es el daño básicamente que hacemos con el beso directamente, posiblemente si al 50% más del daño e infringe daño verdadero, posiblemente sea la razón porque este daño que vamos a mostrar pasa, pero no estoy de todo seguro, porque este daño que vamos a mostrar no tiene sentido para nada y es algo raro, primero que nada vamos a dar un shout out a Iron O, miembro del clan de Bahara, como ustedes, para que tengan razón y puedan utilizarlo con esta información tal como ustedes quieran realmente, vamos a enfocarnos aquí lo que viene siendo la interacción de Alexa con Mavis, vamos a ver que Mavis debería de aguantar demasiado el daño, por ejemplo, vamos a ver que ciertamente reflejamos algo de daño, se puede ver aquí reflejo de daño perfecto y es quizás no sean números tan grandes anormales de momento, pero una vez vayamos viendo que la partida se desarrolla, los números de regreso son mucho más graves de los números normales que se hace en el ataque normal, vamos a ver por ejemplo una inconsistencia, nos han hecho sin comer y algo de daño, pero simplemente se han regresado como 800, es unos 75% de daño reflejado, para nada y vamos a seguir viendo la batalla y una vez veamos grandes números, eso nos vamos a pedir muy parando, anteriormente ya hemos subido un vídeo en el que al inicio de Ginny estaba demasiado rota, este caso, Alexa está rota, pero no me refiero en contexto de que los personajes estén rotos, en el sentido de que sean como Ana a nivel de rotos, de nivel dioses, debe de sacar si o de si, no, está mecánicamente rota, pero desgraciadamente este peso está roto en cierto sentido que no sé cómo funciona y van a ver que tenemos varios vídeos aquí, tenemos tres, dos, tres batallas que hizo Aaron O, y un vídeo mío de los cuales he estado testeando en su vía crew para básicamente mostrar unos testeos y es que cómo funciona normalmente esto, obviamente yo suelo reportar los bufos o bugs que pasa ya sea de texto, animaciones, de habilidades o cualquier cosa de daño, pero suelo reportar, me preguntan, ¿eh? ¿cuándo pasó esto? ¿cómo? ¿cuándo? ¿y qué circunstancias? y eso, por ejemplo, digamos, algo de lo que siempre suelo reportar demasiado, es The World contra Cecilia, Cecilia suele revivir y suele revivir, reviviendo a los aliados, tenemos deberías de bajar cera, pero no pasa, vamos a ver por aquí algo raro, por ejemplo, vamos a atacar a Ana, Ana tiene que regresarnos el daño y vamos a ver que el daño que se regresa, son 50 y algo mío, ven, demasiado daño, regresa, son como 35.000 y hace 4.000 de daño, otra vez regresa, 35.000 de daño y hace 3.000 y algo de daño y boom, se hace la suicidation, así es como le dicen ustedes, ¿no? suicidation, aquí el cabrón me vino atacando, obviamente mi equipo no está bien construido contra el suyo, pero va a estar básicamente lo mismo, hay daños que no tienen sentido y que son muy brutales y su equipo directamente está enfocado contra Mavis y Ana, vamos a ver que es un daño que está, algo notable, algo normal, está bien, nada interesante y es como que aquí de pasada hace daño, pero de repente es como que regresamos un montón de daño, al atacan, daño normal, boom, a nos hacen 2.000 y algo, ¿no? pero se regresa 27.000 y algo, directamente esa EMA se autodesvive, regresa, boom, regresa otra vez contra el daño, nos hace mil y algo y se hace 20.000 de daño y boom, se desviven nuevamente, ¿qué está pasando aquí? ¿qué es lo que hizo para que haciera realmente tanto daño? porque el equipo no se lo hizo, pero el daño que hizo a Mavis no es demasiado como para que se haga ese daño de regreso, no tiene absolutamente nada de sentido, 2.000 de daño, otra vez se cuenta de 2.000 por 2.000 de daño y Ana se desviven, ¿qué está pasando aquí? y aquí obviamente es un vídeo largo y aburrido, pero simplemente estaba yo haciendo mis pruebas y es lo que vamos a hacer aquí, amigos no reciben tanto daño y aquí vemos otra vez algo similar, nos atacan, tenemos el corazón, tenemos el escudo, pero no se regresa el daño, absolutamente no hay ningún daño hecho, no hay ninguna especie de reflejo, nada está pasando, tenemos el corazón, tenemos el escudo, tenemos todo, pero nada se refleja, ¿qué está pasando doctor García? y esto es lo que no comprendo, lo mismo pasa aquí, otra vez nada, otra vez nada, está diciendo que si tenemos el escudo, tenemos el daño recibido y no está pasando otra vez, recibimos daño pero no está reflejado para nada, ¿por qué? es porque tenemos el escudo, pero literalmente nos están haciendo el daño, la mecánica debería de funcionar, igualmente aquí, ¿qué está pasando? aquí tenemos un enemigo con debuffo, nos va a atacar, nos hizo mil y algo y se regresa con 22 mil de daño y esta tiene un debuffo, pero anteriormente no se hacía daño tanto drástico, y a eso me refiero, tiene buffos, tiene buffos, escudo, y en veces no pasa bien, tenemos el escudo, el texto de que refleja el daño aparece en veces y a veces no, y ningún daño se refleja, entonces no sé exactamente qué era el movido, pero algo no está funcionando aquí, pero bueno chicos, sé muy bien que es demasiado vídeo, sé muy bien que es demasiada explicación, pero simplemente quería más o menos darles a entender que algo está pasando, y que ustedes podrían fácilmente utilizar algo con posición respecto con Alexa, y que básicamente les va a funcionar de maravilla mientras eso esté funcionando, pero bueno, gracias por ver este vídeo quejándome, y a su vez mostrando algo roto, pero no roto de poder, sino roto mecánicamente, y con esto nos vemos a la otra, adiós y chao chao. ¡Gracias!